Para ti, mi Alisson, preciosa niña, te quiero mucho, mija, mucho, mucho. Yo te quiero, solo a ti te quiero, y tú eres la dueña, la única dueña de mi corazón. Y tú eres linda, con tus ojos negros, el día que esos ojos no quieran mirarme, pierdo la razón. Yo te quiero, solo a ti te quiero. No importa que el mundo, no quiera que seas conmigo feliz, tú eres mía, como yo soy tuyo. Si ayer nos quisimos, hoy más nos queremos, así es nuestro amor. Que Dios te bendiga, mi Alisson, cuánto te quiero, mi niña, cuánto. Yo te quiero, solo a ti te quiero. Y tú eres la dueña, la única dueña, de mi corazón. Eres linda, con tus ojos negros. El día que esos ojos, no quieran mirarme, pierdo la razón. Yo te quiero, solo a ti te quiero. No importa que el mundo, no quiera que seas conmigo feliz, tú eres mía, como yo soy tuyo. Si ayer nos quisimos, hoy más nos queremos, así es nuestro amor.